¿Qué es la Semana Santa? Los trajes que se tienen que hacer, las ventas, los presupuestos y pues todo. Aseguran que el apoyo del párroco ha sido fundamental para poder tener una preparación tanto física como espiritual. El padre pues nos ha brindado pues el apoyo más que nada pues para los medios, o sea de las escenografías y de los trajes, o sea él pues ha apoyado bastante en este aspecto. Y como podemos observar son varios los grupos apostólicos de la Iglesia de Cristo Rey, los cuales ya ajustan los últimos detalles para estos próximos Días Santos. Sí, los jóvenes y los adultos que estamos aquí participando pues sí llevamos un proceso de preparación espiritual muy fuerte, misas, alabanzas, horas santas, retiros. Aquí en Cristo Rey llevamos ese sistema de espiritualidad que nuestro párroco nos ha enseñado. Y mencionaron que este es un momento de reflexión para recibir la resurrección de Cristo en nuestros corazones. Sí, sobre todo encontrarse con el Señor. Son momentos de reflexión, de evangelizarse, de remendar partes de nuestra vida que no están muy bien. Y pues sí se hace un llamado y una invitación a la comunidad y a la gente que pueda asistir porque aquí en Pacaptún pues se vive con muchas ganas, se vive con mucha reflexión y con mucha conversión estos días de ellos, estos días santos. Cuando Jesús resucita en nuestro corazón, cosas maravillosas suceden en nuestra vida y en nuestra familia. De esta manera la Iglesia de Cristo Rey en Pacaptún se encuentra lista para recibir a los miles de peregrinos que como cada año se dan cita para ser partícipes de la representación de la pasión y muerte de Jesucristo y vivir estos días santos.